Gracias. Bueno, pues, muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión número 66 de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Hoy, 14 de mayo, siendo las 11 horas con 5 minutos, damos por iniciada esta comisión. Y haré el registro de asistencia y declaración de quórum. Elia Rosalba Peña Urrea. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Ahorita está intentando conectarse, tiene un problema. Norma del Carmen Orozco González. Presente. Gracias. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Marta Gómez Villegas. Ella está ahorita en reunión en la Estepa. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. Irma Martín. Presente. Gracias. Informo que ahorita estamos siete de los nueve integrantes conectados, por lo cual tenemos quórum y los acuerdos que aquí tomemos son válidos. Daré lectura al orden del día y, en su caso, la aprobación. Un ciudadano Jorge Alberto Reinaga Pacheco, donde solicita se reconozca la afectación causada al inmueble de su propiedad, de la propiedad de Enruse Consorcio SADCB, ubicado por el boulevard Anacleto González Flores, número 625 de esta ciudad. Específicamente en una superficie de 577.50 metros cuadrados, el cual colinda con Camino de los Mártires, con motivo del Plan Parcial de Desarrollo de esta municipalidad. Punto número 4. Oficio suscrito por el ciudadano Horacio Camarena Aldrete, en el que solicita se autorice elaborar los estudios técnicos, así como el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, en el predio rústico denominado Paso de Carretas, ubicado al norte de la ciudad de Tepaditlán de Morelos, con el fin de justificar la modificación de uso de suelo actual, con la intención de promover una acción urbanística para uso habitacional. Punto número 5. Oficio suscrito por el ciudadano Gerardo Gutiérrez Íñiguez, gestor, el cual solicita sea autorizado el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Santa Cecilia, en el predio denominado San Pablo, ubicado por la carretera Yagualica-Tepaditlán, al noreste de esta ciudad. Punto número 6. Oficio suscrito por los ciudadanos Francisco Vázquez Zárate, director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, donde solicita se autorice la modificación al acuerdo 951-2018-2021, del 8 de abril, únicamente en el número 9, para quedar de la siguiente manera. Ahorita mencionaré los tramos exactos en los cuales están ahí, ya que es un cruce y no se menciona la calle González Hermosillo. Punto número 7. Puntos varios. Y punto número 8. Clausura. Si están de acuerdo en el orden del día, por favor de manifestarlo. Gracias. Pues bien, inicio explicando el punto número 3. Recibimos una petición por parte del ciudadano Jorge Alberto Reinaga Pacheco. Él solicita que reconozcamos una afectación a un inmueble propiedad de Enruse Consorcio. Para que ubiquemos, si nosotros venimos por la carretera libre, después del seguro social donde está el primer semáforo, está una compañía de aceros. Entonces, ellos son propietarios de ese terreno. Y por la parte de atrás está lo que ellos mencionan como camino de los mártires. Y están pidiendo que le reconozcamos una afectación. La propuesta aquí es turnar este documento a sindicatura, ya que nosotros como ayuntamiento, ahorita no hemos realizado ninguna obra en ese denominado camino de los mártires. De hecho, el ingeniero Francisco el próximo martes nos entregará un informe, si recuerdan, en la sesión de ayuntamiento pasada, se llegó a un acuerdo en esa sesión que el ingeniero Francisco nos iba a hacer llegar un informe detallado de cuál es la situación jurídica del camino de los mártires. De hecho, ahí nos va a decir hasta el nombre cuál es el que está establecido dentro del proyecto. Aquí la propuesta en concreto es que, si vemos a bien, turnarlo a sindicatura para que se hagan los levantamientos y la investigación procedente. ¿Por qué lo menciono de esta manera? Porque no se ha realizado ninguna obra. Específicamente, ya hay un trazo como tal, ellos se les dio un alineamiento para que cuando fincaron, pero hay un trazo, el cual con el informe, repito, que posteriormente se va a entregar, lo vamos a conocer. Pero ahorita no hemos hecho ninguna obra, por lo tanto, nosotros no podemos reconocer una afectación así nada más por la presentación del trazo. Entonces, la sugerencia es que salga como punto de acuerdo, turnarlo a sindicatura y que sindicatura haga lo conducente en cuanto a solicitar documentos, los levantamientos y lo que corresponda. Ya que no lo regrese, pues lo volvemos a analizar. De igual manera, recordemos que estamos en tiempo. Todas las administraciones, seis meses antes de que termine una administración, sí pueden reconocer afectaciones, mas no puede hacer una oferta de cómo cubrir esa afectación. La afectación se puede reconocer, pero no tenemos los elementos necesarios para entrar a esa decisión. Esa es la propuesta que se hace y abro el espacio para si alguien tiene alguna pregunta. Regidora Carmelita, a sus órdenes. Gracias, Luis Arturo. Sí, tengo una pregunta. La afectación que esta persona está señalando, ¿se refiere al camino de los mártires? Pero el camino de los mártires existe desde hace muchísimos, bueno, no es el camino de los mártires, el camino real sobre este camino es que se proyectó el camino, la calzada de los mártires. Este camino real existe desde antes que naciera esta persona, seguramente, antes que fuera dueño de ese terreno. O sea, ¿cómo le pudo afectar el terreno? Sí, por eso la propuesta es que la sindicatura analice la, vamos, va por lo siguiente. Me voy a adelantar un poquito. El camino de los mártires, cuando nos presenten el informe, por eso nos lo va a presentar la próxima semana, al ser una vialidad, si está tipificada como una BP, el propietario del terreno tendrá en su momento el derecho a solicitar que esos metros se tomen como áreas de donación a su desarrollo. ¿Qué es la certeza jurídica que se va dando? Cuando hay un trazo ya establecido por un código, entonces si es una BP dice, ok, es una BP, pero ¿a qué se obliga también quien colinda a urbanizar? Es el obligado a dejar esa avenida con concreto, con servicios y demás. Ahorita en que este caso concreto, nosotros no tenemos los documentos para reconocer una afectación porque nosotros no hemos afectado. Es un camino que ha estado muchos años, por eso aquí la propuesta es que se vaya a sindicatura, sindicatura que haga la investigación pertinente, que nos lo vuelva a turnar a obras públicas ya con los documentos, que ahí aparecerá efectivamente quién es propietario de esos terrenos y demás, y cómo están los caminos y demás. Ya si por la vía de, en la parte de urbanizaciones, como pete, si queda como vialidad principal, ellos tienen derecho a solicitar como áreas de donación, porque así lo establece el código urbano, que cuando hay una BP que pasa por una propiedad, se tiene el derecho a que se tome en lugar de áreas de donación, porque es una vialidad principal. Pero ese es otro procedimiento completamente independiente. No sé si respondí la... Sí, Luis Arturo, claro que sí, pero pues sí se oye complicado. Yo pensé que por el hecho de ser un camino, pertenece al gobierno, probablemente, ¿no? ¿De quién son los caminos, pues? No, no, lo que pasa es que acuérdense que los caminos están dentro de una escritura particular, que eso también nos lo va a explicar el ingeniero Francisco. Son caminos que en su momento alguien dio derecho, derecho para que pasaran. Y si están dentro de una escritura, el propietario de la escritura, dependiendo del tipo de vialidad que ese camino sea, tendrá derecho a aplicar la normativa que esté vigente. Por eso, igual, si me dan oportunidad el ingeniero Francisco ya está armando todo el proyecto, nos lo va a presentar con más fila, más positiva. Me estás grabando, Luis Arturo, y no se entendió. Sí, no, no se entendió. Todo, todo, como es para que jones previamente establezcan. Esa es otra... No sé si se cortó el audio. Sí, sí se cortó. Ah, bueno, me regreso. Eso nos lo va a explicar el ingeniero Francisco. Francisco, una cosa son los callejones que ya están dentro del... Se recuerdan, Víctor empezó un levantamiento de caminos que lo avanzó. Después, por situaciones de que como ayuntamiento no proveemos de algunos recursos dentro del presupuesto. Hay callejones que ya existen como caminos reales. Esa es otra cosa. Pero el ingeniero Francisco, concretamente, del camino de los mártires, nos va a entregar la información. Lo va a hacer como se le solicitó desde la sesión del jueves. Nos lo va a presentar y ahí nos va a aclarar muchas dudas en relación a ese tramo. ¿Sí? O sea, que en esta ocasión no le podemos dar respuesta a esta persona que está solicitando. Tenemos que esperar. No, el detalle es que no podemos reconocer algo que no tenemos certeza. O sea, no podemos reconocer una afectación que no tenemos certeza. La propuesta que yo hago es que lo turnemos a sindicatura y que se haga la investigación. De hecho, el camino de los mártires tiene un nombre ya dentro de nuestro plan de desarrollo que se llama Calzada de los Mártires. Ese es su nombre. Socialmente lo conocemos como Camino de los Mártires, pero se llama Calzada de los Mártires. Entonces, yo la propuesta que hago es turnarlo a sindicatura, que haga levantamientos de escritura y demás. Obviamente, él tendrá que solicitar a obras públicas, a desarrollo rural y además información. Pero aquí la idea es para no dejar la ambigüedad, la respuesta. ¿Sabe quién se le está dando seguimiento? Nosotros como comisión y se turna a sindicatura. Muy bien. Gracias, Luis Arturo. Para servirle. Entonces, ¿están de acuerdo en que lo turnemos a sindicatura para que le dé seguimiento a la solicitud que nos presenta el ciudadano Jorge Alberto Reynaga Pacheco? Por favor de manifestarlo. Gracias. El punto número cuatro. Recibimos oficio por parte del ciudadano Horacio Camarena Aldrete. Ellos solicitan que autoricemos que elaboren estudios técnicos, así como el plan parcial de desarrollo urbano en el predio rústico denominado Paso de Carretas, ubicado al norte de la ciudad de Tepatitlán. Si recuerdan, cuando alguien quiere urbanizar, pero su predio tiene un uso de suelo que no es compatible con el habitacional, el proceso que debe de llevar es realizar un plan parcial de desarrollo ante las instancias correspondientes. Nuestro, vamos, nuestra responsabilidad es el autorizar que lo inicie, pero recuerden que aquí incluye SEMADED y otro tipo de instancias que le van a dictaminar si es conducente el poder iniciar sus trámites ante obras públicas. Por darles un referente, en el punto cinco, ya vamos a autorizar, si lo vemos a bien en su momento, que ya recibamos el plan parcial de un desarrollo que empezó en el 2019 y estamos en el 2021. Y apenas él va a iniciar sus trámites ante obras públicas en cuanto a calles y otro tipo de cosas. Decirles que un plan parcial de desarrollo en la actualidad, por la cuestión de la pandemia, se están llevando cerca de año y medio. Ellos están en el derecho de hacerlo de esta forma, ya que nosotros, hablando como ayuntamiento, no le podemos hacer una modificación de uso de suelo. No están nuestras facultades hacer el cambio de uso de suelo. De repente se malinterpreta y dicen es que si la comisión lo sube al pleno y el pleno autoriza el cambio de uso de suelo, no es así. Los usos de suelo tienen que hacerse por las vías correspondientes. Un ejemplo, el día de hoy en el estado de Jalisco se encontraron sembradíos de mezcal en zonas que fueron incendiadas cuando la ley establece que una zona incendiada deberán de esperarse 20 años para hacer una modificación de uso de suelo. Aquí en este caso, ellos lo que quieren es que les demos la oportunidad de iniciar su plan parcial de desarrollo, al cual tienen derecho, y que permitan hacer los estudios técnicos ante la CEMADER, ante las instancias que les van a solicitar, la CONAGUI y demás, de dónde van a abastecer agua. Entonces, lo pongo a consideración. Antes abro el espacio si alguien tiene alguna pregunta. Está ubicado hacia el norte por paso de carretas, casi llegando a la autopista un poquito antes. En esa zona está. Norma, ¿me ibas a preguntar algo? Sí. Al autorizar esto no nos comprometemos a nada. Simple y sencillamente a que ellos inicien su proyecto. Perfecto. Gracias. Sí. Comentarles que ellos necesitan la anuencia para el reconocimiento como ayuntamiento que están iniciando su trámite. Porque ellos no pueden ir y presentarse ante, en este caso, la Jefatura de Ordenamiento Territorial, porque no tiene un aval de nosotros para que les reciba. Hagan de cuenta que la Jefatura de Ordenamiento se convierte en un intermediario, ya que él recibe, lleva a Semadez, recoge, luego Secretaría General, publica en Gaceta, se manda al Consejo, porque recuerden, los que somos parte del Consejo de Planeación, nos van a citar al Consejo para revisar técnicamente, junto con Catastro y demás algunas cosas. Es para justificar que, de alguna manera, los recursos del ayuntamiento, hablando, en recursos humanos, que son sus dependencias, pues una vez que reciban, o que tienes el aval del ayuntamiento, vamos a darle seguimiento que corresponde. Pero, aun así, mi Jefatura de Ordenamiento da un visto bueno. Él se convierte como un intermediario de que recibe y entrega ante las instancias respectivas. No sé si alguien más tenga alguna duda. Entonces, si están a favor de que autoricemos que se elaboren los estudios técnicos, obviamente todo esto por cuenta y costo del promovente, así como el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Predio Rústico, denominado Paso de Carretas, ubicado al norte de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, con el fin de justificar una modificación de uso de suelo y con la intención de promover una acción urbanística, a favor de manifestarlo. Ok, muchas gracias. El punto número 5. Voy a bajar una imagen. Recibimos oficio por el ciudadano Gerardo Gutiérrez Íñiguez, gestor, quien solicita, se ha autorizado el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo denominado Santa Cecilia, en el predio denominado San Pablo, ubicado por la carretera Yagualica-Tepatitlán, al noreste de esta ciudad. Voy a comentarles que en este tema se inició en el 2018 los trámites, así como ahorita autorizamos en el punto anterior el trámite del ciudadano Horacio Camarena, nosotros, perdón, 2019. En el 2019 iniciamos autorizando y el día de hoy nos están presentando para, si vemos a bien, el autorizar el proyecto ajustado. Les comento, es una carpeta más o menos de 100 hojas con 30 planos y aquí están todos los documentos. Es una carpeta completa. Si nosotros lo autorizamos, ya cumple con los requisitos porque tiene sus dictámenes de congruencia. Está en posibilidades, tiene el dictamen de ordenamiento territorial donde ratifica que el proceso hasta aquí ha sido cumplido. ¿Qué sigue? Que los planos presentados, ellos presentan diferentes planos de cómo van a ser sus calles, sus avenidas, porque aquí hay, por ejemplo, una avenida pequeña, de dónde va a tener o cómo va a tener su lotificación y demás. Que se cumplan. Esto es lo que va a cuidar dirección de obras públicas a través de sus dependencias, que se cumpla todo lo que establece el plan parcial de desarrollo que se está autorizando. Entonces, este proceso duró aproximadamente dos años. Repito, la pandemia hizo que fuera ese tiempo, normalmente duran entre 8 y 10 meses. Es el promedio, más o menos, 8 a 10 meses para hacerlo. Ahorita están durando casi dos años. Entonces, este documento, sí comentarles, se va a fotocopiar lo que es las generales, ya que son muchísimas hojas. Igual este documento es publicado ante la Gaceta, también se publica este documento como tal, y queda en transparencia para que sea revisado. Este es de acceso público, una vez que se autorice para que se revise. Fue consultado, fue presentado en su momento durante dos meses para consulta pública. Es parte de lo que la CEMADER y las instancias solicitan. Y ahorita su gestor, el ciudadano Gerardo Gutiérrez Íñiguez, pues nos solicita que si vemos a bien, él autorizar este proyecto ajustado. ¿Por qué ajustado? Porque el primer proyecto se le hicieron observaciones, se regresó, se hicieron varios ajustes, y ya este es el proyecto ya ajustado, verificado, y con el dictamen de congruencia por parte de la CEMADER. Porque es quien marca, están unos árboles ahí y demás, entonces el dictamen ya está como tal. No sé si hay alguna pregunta en relación a este tema. ¿Regidora Conchita? Bueno, pues uno, no lo conocemos. Estamos queriendo autorizar algo que no conocemos. Que nosotros los regidores no tenemos idea de qué es lo que está pasando por ahí. Y al autorizarlo nosotros, estamos autorizando algo que desconocemos. Yo creo que primero deberíamos de haber tenido, aunque hubiera estado publicado en la Gaceta, nosotros no se nos informó por lo menos para leerlo, para saber qué es lo que vamos a autorizar. No tengo idea de qué se trata. ¿Cómo vamos a autorizar algo que no tenemos idea? Sí, ese lo vimos, Regidora Conchita. De hecho, el arquitecto Gerardo Gutiérrez nos mostró los planos. Fue él y fue, no recuerdo, la empresa que lo urbaniza, JBR. Todavía teníamos... ¿Estás trabado, Luis Arturo? ¿Nos mostraron los de la universidad? No, no me escucho. ¿Ahí se escucha? ¿Ahí se escucha? Sí, pero se trabó todo. No supe qué contestaste. Este proyecto lo vimos cuando nos lo presentaron en sala de regidores. El arquitecto Gerardo nos lo presentó. De hecho, son dos rectángulos de área de donación. Nosotros lo que hicimos ahí, o lo que estamos autorizando, es lo que por ley ya les autorizó Semadet. Ellos ahorita lo que van a hacer es, con base en este proyecto del plan parcial ajustado, se van a presentar a obras públicas. Y ahora sí, aquí está, mira, ya me autorizaron que mis lotes, aquí están mis lotes distribuidos, las áreas de donación. Y obras públicas lo que hace es verificar que las medidas de los lotes, las medidas de las calles, el ingreso, todo se cumpla de acuerdo al plan de urbanización como tal. Este sí lo vemos físicamente en una reunión ahí en sala de regidores. Fue el arquitecto Gerardo y ellos nos lo presentaron. Cuando nosotros autorizamos el inicio de este proceso. Porque ellos sí tenían un plano, un plan de desarrollo. Sí, estoy de acuerdo en eso, Luis Arturo. Lo que no estoy de acuerdo es que no sabemos cómo quedó. Había que hacer modificaciones, había cosas que íbamos a revisar y no supimos en qué quedó. Eso es a lo que me refiero. Bueno, o sea, vamos a autorizar algo que a ciegas no sabemos en qué quedó. Ah, ok. Lo que pasa es que nosotros no somos la autoridad como SEMADED. SEMADED fue el que dictaminó las modificaciones que le hicieran de ingresos y demás. Y la misma SEMADED técnicamente es la que emite, la que emite el documento donde dice ya la congruencia de lo presentado, ya es congruente porque cumplió. En el documento está donde dice las observaciones fulanita de tal, por ejemplo, medidas de mitigación y adaptación y resiliencia. Debido al análisis de tal fecha, 31 de enero de 2020, se hizo el registro y se verificó el día 3 de abril de 2020 que cumple con el apartado 7.1 de las medidas de mitigación establecidos en la observación número 18 del año vigente en la época 6. Allá había que remitirnos al documento de SEMADED para ver a qué se refería con la observación 18 del día 31 que fue subsanada el 3 de abril en el apartado 7.1. Así viene todo lo que ya aquí. Con base en toda esta información, ellos emitieron el dictamen de congruencia y en cada hoja dice alguna de las cosas. Toda esta información, repito, yo no la tengo porque es de SEMADED. Tenemos el documento completo, que es el que va a estar a disposición de todos. Nosotros nos basamos, para subirlo a este espacio, nos basamos en el dictamen de congruencia que SEMADED emite. Obviamente, apenas aquí, inicia con nosotros los trámites ante lo que es el ayuntamiento. Ya empezará a llegar. Ellos tendrán ya la solicitud ante a Estepa para decirle, a ver, Estepa, ya tengo mi plan, cuántos metros cúbicos y demás, lo que de ordinario se hace en un desarrollo habitacional. No sé si me trabé o... No, Luis Arturo, sí. Ahora sí se escuchó. Lo que pasa es que sí me quedo así como que el punto de que no conocemos y nada más levantamos la mano y queda asentado a que nosotros estamos de acuerdo en aprobarlo, ¿no? Ese es mi único punto. Que no sé exactamente de qué se trata y queda asentado que el ayuntamiento y los miembros del ayuntamiento aceptaron. Entonces, ese es mi punto, nada más. Nosotros, en este tema, no el tema de este fraccionamiento, sino en este apartado es, ellos ya cumplieron con todo lo que las instancias le están pidiendo. Ellos tienen el derecho a solicitar de ya iniciarse el trámite ante las dependencias respectivas, a Estepa, obras públicas, servicios municipales, alumbrado, vialidad, porque ahí hay un espacio de vialidad que tiene que ver con el ingreso en una lateral, porque ahí, si se fijan, la carretera tiene dos carriles como tal sobre la carretera de Yagualica y ellos están obligados a hacer el ingreso que ahorita es entre empedrado y tierra. Entonces, ellos necesitan, pues, que nosotros recibamos lo que ellos por ley ya cumplieron para que inician esos trámites que no los exime de cubrir con los derechos de pago a conexiones de agua, conexiones de drenaje, de saneamiento y demás. Entonces, ellos están solicitando que una vez que cumplieron, nosotros incurriríamos si hiciéramos una recepción antes de tener el dictamen de congruencia, porque se madera de la autoridad que otorga el dictamen. Si estuvieramos nosotros autorizando, órale, ya lo autorizamos y después que nos entreguen el dictamen, no lo hemos hecho así. Por eso, la tardanza, porque ahorita están trabajando con guardias, tienen cerca de ocho meses trabajando con guardias, te dan media hora de atención y te vuelven a citar. A Dios gracias, a nosotros nos están recibiendo cada semana. Hace ocho días fue Alfredo, ayer volví a Alfredo, va, lo atienden media hora y agilizan sus trámites. Nos están recibiendo porque la información se está llevando de manera adecuada. Conchita, Carmelita y luego Norma. Sí, entonces, nada más es el cambio de uso de suelo lo que vamos a autorizar, no el proyecto. No, nosotros no autorizamos cambios de uso de suelo. Estamos autorizando que ya nosotros recibamos el plan ajustado del plan parcial de desarrollo porque ya SEMADELO revisó y ya emitió un dictamen de congruencia el cual establece, obviamente ellos tuvieron que presentar, le van a decir cuántos lotes vas a hacer, dónde están tus calles, por dónde entras, cómo vas a subsanar. Una pregunta, a ver, estás sobre la carretera, cuánto mide tu carril de desaceleración, quién es, entonces, todo eso lo presentan ellos, SEMADELO revisa y dice, ahora sí te lo emito para que no quede, cómo te vas a conectar al drenaje, de dónde viene tu drenaje y demás. Nosotros, repito, no autorizamos cambios de uso de suelo. Estamos autorizando que lo que le está mencionando la SEMADEL, nosotros damos de alguna manera el visto bueno de que lo hemos recibido, pero se deben de acatar a las normas que aquí establece. Si ellos, por ejemplo, les dieron un habitacional y hacen un industrial, ellos contravienen su dictamen de congruencia. Ok, gracias Luis Arturo. Gracias. Carmelita, luego Norma. Gracias Luis Arturo. A ver, yo entendí que junto con el dictamen de congruencia de la SEMADEL, también existe ya el dictamen de obra pública y de Aztepa. No, lo que mencioné es que ellos ya con esto pueden acercarse a obras públicas y a Aztepa porque tienen que hacer presupuestos. ¿Cuánto les va a pagar o van a costar es el derecho de conexión a Aztepa? Acordémonos que cuando ahí en esa zona hay varios desarrollos si ubicamos donde está el puente de Hacienda Popotes hay empedrado, ni siquiera hay asfalto. Yo me conecté. Hola Miriam, buenos días. Estamos ahorita tratando el tema de Parcial, del Plan Parcial de Santa Cecilia. La presidenta se conecta con nosotros porque hay un punto ovario que ella nos quiere externar. Lo vamos a tratar aquí, un punto ovario sobre loma dorada. Pero ahorita terminamos los puntos y ya ella se va a entrar. ¿Quieren darle y hasta que terminen me avisan y me ponen a conectar o ya quieren que lo diga de una vez? ¿Quieren todo este aviso, presidente? Sí, estoy en mesa de contingencia. Ah, ok. Nada más me mandas un mensajito y activo mi micrófono y mi cámara, ¿sale? Ok. Ok, órale pues, gracias. Respondiendo a la pregunta de la regidora Carmelita, si ellos se acercan a Estepa y le dicen cuantifícame los derechos de conexión y demás, Estepa le dice permíteme, yo necesito saber de dónde te vas a conectar, a cuál colector, a qué, pero necesito primero que tengas el dictamen de congruencia de SEMADED para poderte dar respuesta. Segundo, mencionaba, Hacienda Popotes tiene espacios de empedrado y muy poco de asfalto, pero la ley actual en Estepa establece que los desarrollos que se están haciendo ahí tienen que ser con concreto. Entonces, ellos tendrán que hacer su desarrollo con concreto. Tenemos un desarrollo al ingreso al pochote que dicen, oye, y es con concreto, está entrando a mano izquierda y está a punto de ser entregado también y cumplió con las características de concreto y demás. A eso me refiero que nosotros al autorizar que el plan parcial ajustado, ellos ya se acercan a las dependencias, obviamente tienen preestudios porque también la misma SEMADED les dice de dónde te vas a conectar. Próximamente, en un mes, mes y medio, veremos algunos terrenos que tienen observaciones, pero es importante que ustedes las conozcan. Completando esta información, sí sería conveniente que en la página del gobierno, en el plan de desarrollo municipal, existe crecimiento a corto, mediano y largo plazo. Estos planes de desarrollo forman parte de un perímetro a corto plazo. Si nosotros negáramos alguno, no este, por ejemplo, el que nos presentó Camarena, no, ¿sabes qué? Pues no, no queremos que empieces tus estudios, que lo pudiéramos hacer. Pero él dice, oye, pero está tipificado dentro del plan de desarrollo de crecimiento de TEPA a corto plazo. O sea, hay varias cosas donde ellos por eso dicen, ahora sí ya puedo empezar a hacer trámites. A eso me refería con la TEPA, con la parte de obra pública. Que ellos ya con toda la tranquilidad respaldados, porque aparte tienen que cubrir con, acuérdense que Semadec no permite ciertos desarrollos porque mucha gente los quería hacer con fosas y están prohibidas dentro de la zona urbana ciertas cosas. Pero eso ya son cuestiones técnicas. ¿Verdad? No sé, Carmelita. ¿De ley que podrán no ser en dónde está este desarrollo masivo? Ok. Si usted, para más fáciles, se va por la carretera Yahuallica en el cruce de la universidad, se retorna hacia TEPA, en el cruce de la universidad, se retorna y está un centro de carburación ahí. Hay un centro de carburación, no recuerdo la marca. Y en el centro de carburación, ahí está la entrada, a mano derecha. ¿De dónde se retorna del crucero de la universidad? Porque de aquí hacia la universidad, a mano derecha hay un desarrollo que está parado porque nosotros como comisión no autorizamos porque lo querían hacer con fosas sépticas un H4 y como comisión no autorizamos. Era lo que decía Conchita, de repente, sin conocer, pues no autorizamos. Pero ese lo detuvimos hace dos años más. Ese dijimos, no te podemos autorizar porque contraviene la norma. El otro está por enfrente. Está ahí unas forrajeras, un poco antes de las forrajeras, ahí está. Ahí está el desarrollo. Muchas gracias, Luis Arturo. Sí, ya más o menos me quedó claro el rumbo. Tal vez no conozco, pero el rumbo ya me quedó más claro. Están unos locales de unas toallitas y de una tequilera y luego está un centro de distribución de gas y al otro lado es la entrada. Forma. Gracias, Luis Arturo. Buenos días nuevamente a todos. Me imagino, Luis Arturo, que cuando tú nos presentas ya el dictamen o nos presentas la solicitud para aprobar es porque dentro de obra pública ya se realizó que los ajustes estén como se pidieron y demás. O sea, nosotros estamos aprobando ahorita un paso necesario para ellos para el día de mañana dar ellos los siguientes pasos, según entiendo yo. Sí, de hecho, lo que hace obra pública concretamente la Jefatura de Ordenamiento Territorial es verificar que se cumplan, por ejemplo, uno de los... de los... Ajustes que se pidieron, por decirlo. Ajustes, por así decirlo, pidieron, como ahí hay varios caminos vecinales que si el camino mezcala dónde se ubicaban y demás, le pidieron un plano general que abarcara no solamente el polígono, sino que se fuera tres kilómetros a la redonda donde hay caminos vecinales. De hecho, este espacio le pidieron que marcada en la carretera federal los caminos y terracerías y los usos de suelo que hay alrededor en cuestión agrícola, pecuaria, agrícola temporal y zona urbana. Y entonces, este... Alfredo le hace de conocimiento porque le entregan las observaciones y este es uno de los planos. Le digo, son 38 planos. No, muchísimo. Entonces, ¿por qué? Por la zona en que se encuentra. Porque es una zona que a un lado hay sembradillos y demás, entonces le piden varias cosas. Y aparte, para ver si va a haber unidades, o en este caso vialidades colectoras, por ejemplo, la avenida Rafael Casillas se considera como una vialidad colectora, ni siquiera es una BP. O sea, no es una vialidad de que las personas puedan tomar como donaciones. Es una colectora porque en un futuro puede ser que sea una avenida, no lo sé. Sí, pero en relación a la respuesta, esto es lo que revisa jefatura de ordenamiento. Oye, te pidieron este plano, ya lo entregaste, sí viene, y lo sella obviamente la CEMADED. O sea, no lo dirige el H ayuntamiento, pero la CEMADED es la que en el acotamiento lo establece. Bien. Entonces, cuando tú ya nos sentas aquí es porque todos esos requisitos ya están revisados, todos están en tiempo y forma, ya están autorizados dentro de la dependencia que en su momento necesitan y ahora nosotros como obra pública aprobar esa parte. Sí. Conchita. Gracias, Luis Arturo. Una pregunta. Pensé que hablaban de otro lugar, entonces, pero eso ya está casi marcado con calles y todo. Eso que me estás diciendo ya está desmontado, ya están marcando calles y todo. Sí, lo que no pueden hacer es la infraestructura como tal porque, ¿qué les dice CEMADED? Tienes que limitar tu perímetro, tienes que marcarme. Ellos ahorita, si no tuvieran el dictamen de congruencia, por ejemplo, igual, nos van a exponer la próxima semana, sabemos que una persona que tiene un terreno, si echa bardas laterales, mientras no construya, no pasa nada, ni siquiera se le multa, no se le multa y esto lo podemos hacer en un lote. El momento que empiecen a hacer cimientos y dar la infraestructura a la vivienda, entra una multa y lo establece la ley porque las personas tienen el derecho y sí es verdad, está aplanado, pero ellos, por ejemplo, no han hecho ni colectores por el desnivel que tiene ahí, tiene que tener un colector, no sé si por el desnivel tienen que hacer un rebombeo, no lo sé. Ellos dicen, no lo podemos hacer hasta tener el dictamen de concurrencia y es lo que mencionaba Carmelita. Ahora sí pueden ir a Estepe y decirle, a ver, del agua, del drenaje, a dónde te vas a conectar y cómo te vas a conectar. Gracias Luis Arturo, sí, me quedó, me quedé ahorita que dijiste cuál era, dije, pues eso ya, yo pensé que hasta estaba autorizado porque ya están moviendo todo, ya están cortando calles y todo, digo, trazando, no construye. No han tirado, no han metido cuestiones, ahí está, y no podían, por eso, y ellos estaban desesperados porque normalmente son de 8 a 10 meses, pero ahorita nosotros como ayuntamiento, como ayuntamiento, no estábamos en ninguna posibilidad porque no teníamos el dictamen de congruencia, apenas me emitieron el dictamen de congruencia, porque la última observación fue el 3 de abril, en lo que se subsanó, se fue el mes de abril y nos llega ahorita en mayo. Ok, gracias Luis Arturo, quedó más claro, ya quedó más claro, yo la verdad, no sabía de qué hablabas y ahorita que ubico, pues es que es el rumbo por donde vivo, sí, ya está aplanado y todo, pero entonces no hay permiso todavía, nada más, es ahorita los dictámenes todavía no pasan, los de uso de suelo, esa es otra cosa. No, es que ahorita, no, y ahorita lo que estamos haciendo es que su uso de suelo, de acuerdo a Semadet, no de acuerdo a nosotros, Semadet ya le marcó un uso de suelo y le dijo, vas a hacer vivienda, primero, no se autorizó H4, no va H4 ahí, es un H3, terrenos por arriba de 116 metros hasta 160, porque la mayoría quería urbanizar en H4, terrenos de 90 metros, le dijeron no, tiene que ser H3 y es de los pocos H3 en esa zona, sin demérito de nadie, salvo quien construyó sus lotes privados, pero casi todos quieren H4, no le autorizaron H4, es un H3 y la parte que colinda, ciertos metros que colindan con la carretera a Yaguarica, le autorizaron uno de servicios y comercios, fíjense, a veces yo preguntaba, pero por qué mixtos servicios y comercio, ojo, servicios nos permite hospitales, nos permite ese tipo de, más no te permite, si no viene la palabra comercio, no podemos meter una llantera, ¿cómo no? O sea, pero si ya le tipificaron a él, cuántos metros de la carretera hacia adentro pueden ser servicios, su uso habitacional se lo están entregando sí en el dictamen de concurrencia, pero con un H3, no H4, son lotes de 117, no recuerdo, 117, 119 hacia arriba. Sí, de hecho ellos querían H4, ya recordé cuando lo metieron, ellos lo que pedían era eso y no se lo autorizaron. No. Ok, ya recordé el proceso. Les autorizaron H3, H3. Bueno, entonces, lo pongo entonces a consideración. Igual repito, el documento está, se va a anexar en el orden del día la mayoría de información. Es todo un documento porque así se entrega el juego como tal para exhibirse y que quede en consulta, quede en ordenamiento territorial y obviamente un juego queda en secretaría general junto con el acta como tal. ¿Sí? Entonces, si están a favor de autorizar el plan, el proyecto ajustado del plan parcial de desarrollo urbano Santa Cecilia en el predio denominado San Pablo que se ubica en la carretera Yagualica-Tepatitlán al noreste de esta ciudad, favor de manifestarlo. Muchas gracias. El siguiente punto es un oficio suscrito por el ciudadano Francisco Vázquez Zárate, director de desarrollo urbano y obra pública donde nos pide que modifiquemos el numeral número 9 del acuerdo 951-2018-2021. Comentarles, de hecho, en su orden del día del martes van a recibir los planos. Cuando se hizo el levantamiento, aquí el levantamiento físico se hizo de la calle J. Cruz Ramírez y Justo Sierra, pero es el crucero total. Lo explico. En el acuerdo de ayuntamiento sale como J. Cruz Ramírez entre Gómez Morín y González Hermosillo, pero es J. Cruz Ramírez entre Aquiles Zerdán y González Hermosillo, más o menos donde está una de hamburguesas, de ahí a González Hermosillo, donde está la unidad deportiva, más o menos al cruce, ahí donde queda en ese tramo. Pero es también la Justo Sierra, donde está la escuela Miguel Padilla hasta la farmacia Guadalajara, porque el tramo que se pretendía arreglar era desde Gómez Morín hasta Cesario González, por un lado, como eje, y del otro lado era J. Cruz Ramírez, desde Gómez Morín hasta González Hermosillo, pero la primera parte es concreto, ahí hay concreto, y la otra que se decidió arreglar en su momento era donde está la escuela Miguel Padilla, para que quedara toda esa U que forma más bien una H, toda esa U. Entonces, el ingeniero Francisco revisando, cuando se hicieron los contratos y demás, dice, oye, no está tipificada, no está mencionado este cruce. La modificación que se pide es que quede que el tramo sea la J. Cruz Ramírez de Aquiles Cerdán a González Hermosillo y Justo Sierra de J. Cruz Ramírez a Morelos con el mismo, o sea, son los metros y todo, nada más el espacio. Esas calles, recuerden que está teniendo un trabajo con una fresadora porque en la parte de los niveles laterales se le tiene que trabajar con una fresadora para raspar un poco y el agua no duerma dentro de las canales de las familias. Entonces, esa es la petición que nos hace el ingeniero modificar, pues, las calles que se están interviniendo. Ese es el tramo, pero es un crucero. Repito, está el planito ya hecho, lo van a recibir para que verifiquen el plano dónde está, cómo está marcado, desde dónde se interviene. Sobre todo ese crucero que está en la escuela Miguel Padilla, que está también ahí una tienda de conveniés, una frutería, una tienda de abarrotes y el otro crucero que está donde, otra farmacia, otra tienda que se conecta con la Morelos. Esa es la petición que nos hace el ingeniero Francisco. ¿Listo? Entonces, si están a favor del punto expuesto de manifestarlo, repito, llegará al plano junto con la información que les estoy mencionando. Entonces, si están a favor, gracias. Y quiero hacer aquí una mención. A partir de esta semana en relación de cuestiones de asfaltos, si recuerdan en la sesión anterior se autorizó que dinero se pasara para que el ingeniero Francisco pudiera a través de proveeduría estarse haciendo llegar toneladas. Les comento la dinámica. Hay un proyecto de bacheo del ayuntamiento que se tiene y normalmente una colonia se intervenía cuatro, tres, dependiendo cuántas veces durante el año. Lo que está haciendo el ingeniero Francisco es ahora pide lo que a esa colonia le corresponde durante todo el año y un poquito más y está mandando la asfaltadora. Próximo lunes la asfaltadora estará trabajando en Juan Pablo II. Estará trabajando allá todo el fraccionamiento Juan Pablo II de nuestra ciudad. La próxima semana junto con el informe que nos va a presentar del camino o calzada a los mártires nos va a decir la forma en que se está trabajando donde la asfaltadora lo permite. Recuerde que es donde no entra una máquina fresadora y demás que no hay que hacer un trabajo en cuestión de canales y ese tipo de cosas. Pero él nos va muy puntual cómo se está trabajando para la máquina sigue. ¿Qué es lo que se va a hacer? La máquina la tenemos trabajando todos los días pues no ha dejado de trabajar si se fijan estuvo en una zona en otra va a Juan Pablo II luego se viene al centro por una zona cerca de San Antonio o sea se va hacia una periferia y luego se viene hacia el centro pero la idea es que en el centro o en la zona al que va no sea un tramito. Los primeros días la traíamos en tramos pequeños porque la teníamos a prueba se pidió por cuestiones si recuerdan la presidenta en un listo de conocimiento se pidió se llegó a un acuerdo y se hicieron tramitos en diferentes lugares para ver cómo se iba a trabajar. No me lo quise mencionar como comentario pero igual el ingeniero Francisco nos va a puntualizar cómo se va a estar trabajando a partir del mes de junio está trabajando ahorita repito la próxima semana está en Juan Pablo y la siguiente semana creo que se viene al centro y luego sigue hasta la zona poniente por allá la zona de Lomas del Real por ahí tiene ya pero él nos quiere decir porque va a sacar un proyecto desde junio si recuerdan la vez pasada nos entregó el proyecto de cómo bachar nos lo presentó en junio hasta diciembre si se acuerdan y funcionó se publicó dónde iban a arreglar las calles esta vez no va a ser bacheo va a decir vamos a tal colonia y vamos a tirar tantas toneladas de cemento de cemento de asfalto así nos lo va a presentar nos va a decir esta es la idea para que la gente sepa cuándo se van a intervenir sus calles en qué zonas y obviamente al tener la asfaltadora recordemos que el compromiso es que se estará mandando a las delegaciones también porque aquí se autorizaron que también se va a ver va a haber recurso en el sentido del que está ahí para que se vaya a delegaciones y empiece a trabajar allá ¿verdad? lo quería como al margen le voy a mandar un mensaje ahorita a Miriam para el punto siguiente comentarles el punto ovario es un punto informativo lo voy poniendo en contexto es un punto que tiene que ver con loma dorada en el sentido de la regularización de ese espacio entonces nada más que se conecte Miriam porque tiene que ver con cuestiones de hacienda y con cuestiones de obra pública lo menciono informativo porque la idea es darle seguimiento la próxima semana pero para que sepan en contexto de qué se trata presidente gracias por acompañarnos gracias a ustedes a ver ahora sí le comentaba entonces este el siguiente punto es puntos varios comentarles que se mete como punto vario con la intención de que tengan conocimiento en lo que se va en relación al desarrollo urbanístico que se llama loma dorada que conocemos que tiene cerca de 10 11 años con una situación por ahí de irregularidad y que en los últimos días la presidente Miriam estuvo dialogando con propietarios con gestores ahí se estuvo en reuniones y ahorita queremos poner sobre la mesa la información que se tiene con la idea de que los que estamos en obras públicas y los que estamos en hacienda nos sigamos empujando a este proyecto no sé presidente si nos quieres platicar de la gracias gracias regidor buenas tardes a todos bueno pues nada más comentarles que en algún momento nos topamos ahora sí con el dueño de este fraccionamiento y yo sabiendo los temas de adeudos que él tenía pues se me hizo fácil decirle oiga pues hay este tema no 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 sí sí quiero sí lo quiero arreglar solo quiero que me apoyen para sacar los temas de loma dorada no sé qué le hablan entonces digo a lo mejor pudiéramos hablar abiertamente o no pero quiero comentarlo así para no decir nombres igual quizá después más adelante ya en persona se los puedo platicar sin ningún problema tuvimos el contacto con esta persona su servidora Luis Arturo también tesorería ellos vinieron trajeron un despacho de Guadalajara estuvimos platicando la deuda de ellos es de más de 3 millones de pesos en puras licencias de construcción pues en todo lo que trae al mal de ese fraccionamiento que acaban de decir entonces se pudo llegar a un acuerdo con ellos y nos van a depositar ¿queda el día de hoy Luis Arturo? ¿ya quedó o no? de hecho ellos quieren quieren depositar entre hoy y el lunes ok la deuda de 3 millones 100 mil pesos más o menos ellos proponen un millón de pesos el día de hoy o lunes otro millón que era en junio y el otro antes de que les recibamos el fraccionamiento obviamente cumpliendo con todo lo que el fraccionamiento le falta ¿no? los temas de agua potable ya tienen muchos dictámenes pero les faltaban dos o tres dictámenes yo nada más que le dije a Luis Arturo bueno sí quería comentarlo porque sí fue un trabajo que también le reconozco al regidor Luis Arturo porque de verdad estuvo siempre ahí al pendiente de todo lo que se necesitaba y en el tema de la negociación ¿por qué? porque él decía es que écheme la mano no, es que no se puede echar la mano hay que pagar lo que debes porque si no no puedes recibir entonces el señor accedió y la verdad yo lo presumo porque me da mucho gusto que por medio de Luis Arturo y de una servidora pudimos lograr recuperar esta cantidad que tiene varios años y que el señor va a regularizar va a pagar se va a poner al corriente porque trae muchos proyectos y fui muy clara con él y le dije a ver si usted trae más proyectos pague para que podamos continuar y lo está haciendo así muy buena voluntad este no sé desconozco qué había pasado antes el por qué no se había pagado o si no se le había cobrado pero pues bueno el tema era este comentarles porque creo que es un fraccionamiento que tiene muchos años ya con estos temas ¿verdad Luis Arturo? y pues se va a regularizar y también pues aparte de regularizarse pues se va a recibir más de 3 millones de pesos a las finanzas del ayuntamiento gracias presidente gracias no gracias ¿qué sucede? pudiera venir a la mente porque antes no la suma de voluntades nos ayuda ¿qué es el compromiso? dirán bueno ¿y cuál es el compromiso del ayuntamiento? tan sencillo en un mes tenemos que agilizar y digo tenemos y explico por qué como es un fraccionamiento que ya está consolidado quienes transiten por Loma Dorada el 90% de sus calles están hechas el 90% de sus conexiones a drenaje a agua y demás está hecho nosotros tenemos la facultad como comisión sin contravenir ninguna ley de subir trámites ejemplo nos piden la escrituración pero podemos en la misma sesión autorizar la escrituración en el punto H y en el punto I podemos autorizar la recepción del fraccionamiento ¿por qué? porque si autorizamos la escrituración se hace una certificación de hechos donde las obras están y el trámite ante la notaría sabemos que tarda dos meses ellos nos decían oye si ustedes pueden hacerlo ¿qué sucede con esto? ¿cuál es la ventaja? los bimestres no siguen caminando cada bimestre para él son de 70 mil pesos si se le dijo y ahí Miriam fue muy hincapié si tú pagas vemos la voluntad porque también al tú pagar estamos viendo que realmente quiere regularizar nosotros esta es la petición y por eso lo estamos poniendo como punto vario porque es oye nos está llegando hoy la escrituración y también hoy nos llega la recepción pero sí se puede porque es un fraccionamiento que ya tiene sus obras oye pero se puede de aquí a aquí sí ya pagó la multa no se podía pero ahora sí porque ya pagó su multa y lo que queremos es que el trámite salga conforme a derecho y conforme a las normas los primeros beneficiados somos nosotros mismos como ayuntamiento porque le damos certeza jurídica al dueño del lote tenemos una captación de recursos de cosas que ya se están dando ahí pasa la basura ahí se da servicio de viabilidad se da servicio de seguridad entonces en próximos días estaremos recibiendo peticiones ellos ya cuentan con dictámenes en cuestión de agua ellos ya cuentan con dictámenes ¿qué dictámenes les hace falta? pues que vaya el de parques y jardines y que los parques y jardines estén equipados que vaya a obras públicas y revise las losetas que faltan o losetas quebradas y que las terminen son detalles de esos pero tenemos y creemos una meta ¿por qué esos pagos? recibimos un primero un segundo en junio y va muy a la par los pagos con la entrega del fraccionamiento nosotros como ayuntamiento recuperamos recurso le entregamos certeza jurídica a cerca de 800 personas más menos que están en esa zona regidora Conchita gracias Luis Arturo ¿me ubicas? ¿cuál es ese fraccionamiento? Loma Dorada se encuentra puedes ingresar por Jacarandas a tu izquierda antes donde está el ¿cómo se llama? el cócter puedes acá por la ETA también tiene entonces ahí hay no más no confundir hay parte de Loma Dorada que ya ya está entregada ya fue ya fue debidamente requisitada por ahí una asociación nos pidió un terreno incomodato que formaba parte de una donación de Loma Dorada pero es esa zona es una zona pues ya está urbana como tal entonces pero ellos no han podido escriturar por este tipo de situaciones el dinero está dictaminado no es un dinero que determinó el tesorero que determinó la presidente que determina la comisión no jefatura de ordenamiento territorial dictaminó los 50 y tantos bimestres que se deben y todo está un dictamen ahí está ahorita me acaba de llegar el día de hoy ahí está en sala de regidores está con un dictamen para que quede por transparencia porque si logramos esto Lomas del Carmen y demás es el mismo esquema y hay la voluntad como ayuntamiento de hacerlo jamás hemos trabado nada nos consta como comisión jamás se ha trabado pero podemos ir de la mano el agilizar lo que pido es eso o sea cuidamos si nos piden escrituración y luego recepción si se puede y en un punto autorizamos en el primer punto esto y en el segundo porque son obras ya hechas en fraccionamientos ordinarios nos piden escrituración una vez que nos escrituran pues terminan las obras y demás y les damos chance a dos meses por decirlo así termina tu obra y luego me pidas que te recibe en este caso ya está hecho o sea hay espacio hasta hay una escuela por esa zona de otro desarrollo se está haciendo una obra del boulevard Acatí por ahí también o sea hay varias cosas que ya vamos les damos todos los servicios como ayuntamiento justo es que se haga y estas gestiones pues van en este punto la idea es que la próxima semana entre Hacienda y Obra Pública dependiendo lo que corresponda ejemplo si se llega una firma de un convenio pues en Hacienda tenemos que autorizar ese convenio por los dos meses que siguen para para que quede escrito y la idea es invitarlos a que nos sumemos al sí pero todo transparentado con sus documentos oye se deben tres millones y fracción a esta fecha ojo si él no cumpliera con algo no es responsabilidad de nosotros pero nosotros decir oye aquí está un convenio a esta fecha tú pagas esto y nosotros hacemos esto ese sería el compromiso ¿verdad? y agradecerte presidente que te hayas incorporado a nuestra reunión a este punto muchas gracias regidor sí me parecía muy importante que ustedes ya conocieran el tema y pues que supieran que sí fue este la verdad es que casi casi coincidencia cayó y él dijo oye necesito que me apoyen con esto ok señor no hasta que no pague entonces la verdad es que hubo la buena voluntad también de él por eso les digo no sé qué pasaba antes si no le había cobrado o si él no se había acercado lo que haya sido pero pues bueno coincide de que por el trabajo del regidor Luis Arturo se puede llegar hoy un arreglo y que pues va a caer un buen dinerito al gobierno municipal que bien va a venir para hacer más obras de las que obviamente están pendientes y para el bienestar de la ciudadanía entonces yo sí te quiero felicitar regidor en frente de todos muchas gracias y yo me reincorporo ya el domingo y lunes, martes el día que tengamos Comisión de Obras Públicas pues ya me reintegro de nuevo como regidora muchas gracias gracias y bienvenida nuevamente gracias gracias a todos agradecerte el apoyo desde tu espacio felicidades a los dos gracias hasta luego Norma yo sí quiero comentar desde ahorita como este fraccionamiento hay muchos más y sí es cierto de que si el ayuntamiento no se pone al ver como sí vamos a seguir con los mismos problemas y aparte de que es un beneficio para nosotros el recibir una pequeña contribución más es darle más certeza a los dueños de los terrenos que sinceramente hay personas que tienen son propietarios de un terreno de años y años y no pueden escriturar y ya son personas grandes y sí traen esos miedos entonces yo creo que mientras se haga todo con transparencia como lo estás diciendo tú yo de antemano digo que todo este tipo de proyectos los apoyo porque son cosas de años que se han quedado y siguen ahí y siguen con problemas entonces vamos viendo cómo sí se pueden regularizar de antemano te digo yo sí lo apoyo mientras sea todo como debe ser y transparencia que sé que así lo vas a presentar entonces es un trabajo en equipo comentarles por qué estaba detenido también había una demanda había una demanda en los juzgados había una demanda en los juzgados porque ellos hicieron unos pagos ojo estamos reconociendo los pagos se deben 3 millones 300 mil aprox él pagó 299 mil pesos hace 4 años y él hizo una demanda entonces al ver la tardanza del juzgado y el juzgado casi casi le dijo que lo iba a perder para que no se acumulen bimestres dijimos ahorita esta es la propuesta por eso él dice también sí sí voy porque hay una demanda hay una demanda de hace 4 años entonces él estaba esperando por ahí también alguna respuesta y hay un pago aclaro hay un pago de 299 mil pesos al cual él tiene derecho por eso yo pedí un dictamen cuánto es lo que se debe cuánto pagó en su momento porque me puse a investigar por ahí el expediente y hay un pago con un recibo de 299 infracción obviamente si no hubiese recibo el pago no se reconoce pero sí hicieron y presentaron ayer presentó sus gestores unas personas de Guadalajara que le están asesorando presentaron el recibo donde ese dinero se recibió en las arcas del municipio en la dependencia correspondiente y obviamente se reconoce ese pago que disminuye el monto total por eso se pidió con dictamen de la jefatura pues bien no sé si alguien tenga algún otro punto Conchita John Luis Arturo gracias para preguntarte sobre un oficio que se te entregó el 6 de junio del 2019 referente a porque ya te había comentado pero no ha habido una respuesta de este desde el 2019 6 de junio a los ductos que deben poner los fraccionadores para servicios de telecomunicaciones televisión internet ya que en el artículo 220 está citado solo en el reglamento la letra dice solo considerándose como área de asentamiento urbanizada la porción territorial congruente con los servicios de agua drenaje energía eléctrica alumbrado público calles bien definidas siempre y cuando estén incorporadas legalmente constituidas entonces este documento se entregó en el 2019 el 6 de junio y no ha habido respuesta de este preguntarte en qué se fue a dónde está o dónde se archivó si de hecho en esa reunión se le solicitó al ingeniero Francisco que hiciera la revisión del reglamento y hasta mencionamos que también por qué no cuando se recibió un fraccionamiento se exigía la cuestión del balizamiento no está reglamentado aquí cuando se hizo esa petición se decía que se dejaran los ductos pertinentes y debidamente reglamentados para que ya se pudiera hacer uso las compañías de cable servicios de internet y demás a través de ductería oculta ya que el mismo fraccionamiento ofrecía sus servicios como oculto pero dejaba limitado como tal el ingeniero Francisco en ese momento nos externó que la ley en un artículo yo no recuerdo el artículo establecía con qué características se puede obligar al fraccionador no se le puede obligar a hacer más de aquella ductería hay un artículo hay un artículo no lo recuerdo el 220 te lo mencioné ahorita el 220 no pero hay otro en cuanto al reglamento de qué exigirle porque ahí la petición es este el 220 es el que nada más viene agua drenaje ese es el 220 pero no dice cuánto ducto y demás entonces dijo el ingeniero que habría que revisar el reglamento como tal el reglamento de obra para exigir algo más como ayuntamiento ante las instancias respectivas ese día se quedó que lo trabajaran eran como cuatro reglamentos uno de obras públicas otro de creo que era de deporte o algo así que lo estaban haciendo en esa reunión así quedó que lo iban a revisar porque nosotros repito el fraccionador que nos entrega balizado es porque él quiere de alguna manera entregarlo no lo podemos obligar a que nos lo entregue balizado que también ahí vemos una vamos como una laguna porque pues nos lo debería de entregar si pedimos nomenclatura pues nos lo debería de entregar balizado y ya hubo quien se amparó se amparó verbalmente porque le dijimos no lo podrás y nos dijo espérame pues a mí dime dónde está y con gusto te lo pinto pero al final lo hizo y sabes que me conviene le doy plusvalía a mi terreno al estar balizado si me comprometo ese día en esa reunión así quedó así quedó que el ingeniero porque él estuvo si recuerdan hasta venía el escrito como tal y muy bueno porque al final le estamos proporcionando un servicio a la ciudadanía a través de los fraccionadores de hecho hasta se decía pues que los fraccionadores se acerquen a las diferentes compañías y hagan un acuerdo en lo particular ya entre ellos cómo pueden dar un mejor servicio mientras el desarrollo se entregue con otras características sería mejor posteriormente cuando tocamos ese punto posteriormente el regidor en su momento en turno el regidor Chacho mencionaba también que reglamentamos los letreros ¿se acuerdan? que decían vamos reglamentando los letreros para que todos los letreros tengan un tamaño y un formato que decíamos porque cada vez hay un letrero de nomenclatura como Dios le dio a entender pero lo rescato lo volvemos a retomar voy a ir con el licenciado Nacho ahí a sindicatura para ver qué pasó porque al final si en esa plática de esa comisión si va a revisar el reglamento para poder exigir que la ductería estuviera de ciertas formas dentro de lo que permite la ley de obra pública porque no podemos exigir más de lo que la ley permite de acuerdo a los espacios como tal porque ahorita está como una plusvalía en el sentido que dicen yo te lo entrego con terrenos con servicios ocultos y decimos ah es que son bien buena gente no espérame es que está reglamentado por el tipo de suelo y por la zona habitacional en la que estás eres un H3 con servicios ocultos pero luego los servicios ocultos lo establece con otras palabras yo digo las palabras coloquiales los mínimos indispensables no dejamos de ser un país de mínimos ¿verdad? cuando debiéramos de ser un país de los máximos posibles no sé si de 100 pero los máximos y hablo de manera general entonces regidora con gusto yo voy con el licenciado Nacho hoy no alcanzo le mentiría no alcanzo iría el próximo lunes hacia el mediodía porque en la mañana tengo una vuelta a Capilla de Guadalupe pero con gusto yo el lunes hacia el mediodía voy con Nacho y de ahí yo le llamo y en la siguiente reunión también pero yo le llamo el lunes desde ahí para ver en qué va eso ok gracias Luis Arturo gracias ¿alguien más? ¿no? ok bueno entonces pues agradeciendo su asistencia el regidor Gustavo se justificó el regidor Víctor también tuvo por ahí una situación por eso se retiró de la llamada les agradezco y damos por concluida esta comisión sesión número 66 de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública siendo las 12 horas con 9 minutos del día 14 de mayo del 2021 muchísimas gracias y nos estamos viendo ahorita seguimos los que estamos en reglamentos y luego en derechos humanos ¿verdad Conchita? entonces ahorita seguimos gracias 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 ¡Gracias!